y 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 Hey, ¿qué tal mis panas? Bienvenidos al podcast de Game Room Channel y en esta ocasión me encuentro con Uchiha Snake y El Peludo Gaming. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bueno, Ender, muy bien. Muchas gracias por invitarme otra vez a hacer el podcast. Me ha gustado estar aquí y esperemos que son un rato inagradable hablando de uno de los temas favoritos. Claro, claro, claro. Bienvenido, ¿qué tal vos? El Peludo, Andrés. Bien, bien, todo bien. Gracias a Dios. Un placer por estar aquí y te tenemos invadido, chamo. No, chico, tranquilo. Yo estaba buscando gente que me ayudara con el canal y ustedes están ahí al pie de lucha. Cuando me preguntaron estos días, yo dije, nosotros aquí somos cuatro personas haciendo contenido. Metí a Juan también porque Juan hizo muchos podcasts conmigo y espero que lo sigamos haciendo más adelante cuando se vuelva a estabilizar la vaina. Claro, tiene que volver, tiene que volver. Pero para adelante, para adelante. Si no, ustedes están bien y podemos hacer el podcast de ahora en adelante entre los cuatro, pues no hay ningún problema. Bueno, muchachos, hoy vamos a hablar un poquito de nuestras experiencias de Final Fantasy, pero primero vamos a pasar por las noticias. Bueno, muy por encimita, por las noticias más relevantes que tenemos esta semana, que una de ellas es, bueno, el batacazo es el Nintendo Switch OLED. Una vaina que parece que no se esperaban mucho, o la gran mayoría no se esperaban eso, eso que iba a salir, se esperaban algo como que más potente. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué opinas vos, Uchiha? Bueno, o sea, a pesar de que yo no soy ahorita consumidor principal de Nintendo, en verdad sí me da como que algo de decepción. O sea, por un lado, ah, está bien, le agregaron una mejor pantalla, le dieron, este, creo que mejoraron el soporte del Switch para hacerlo más cómodo y con las más posiciones, pero fuera de eso, la misma consola. O sea, un usuario que no tenga, se puede optar por esta consola, pero si yo tuviera una, no veo ningún interés en cambiarla, porque la pantalla, en verdad, no, en mi opinión, no lo justifica. Claro, claro. ¿Y qué opinas vos, Andrés? Yo opino parecido, la verdad. O sea, si, por lo menos yo en mi caso, yo tengo Switch. Yo, bueno, yo sí me la voy a comprar, tengo ofensa en comprármela, pero, este, la mayoría de personas que ya tienen Switch no, no hay como razones suficientes para comprar esta nueva. Claro, claro. Porque yo lo veo más, es como una opción más. O sea, alguien que no tenga Switch tiene esa opción extra, que es una pantalla más grande, que si es una persona que juega mucho portátil, le conviene más porque, ajá, la pantalla más grande. Sí, sí. Este, igual a Lite, o sea, una persona que nunca lo use en el televisor, que siempre agarra el Switch para viajar o lo que sea, le conviene más un Lite que una edición full. Entonces, lo veo más, es como otra opción más que está lanzando Nintendo. Igual, la gente se queja mucho, pero Nintendo siempre ha hecho eso. O sea, el DS tuvo mil revisiones, el Game Boy Advance tuvo mil revisiones. O sea, eso es la clásica Nintendo. No, pero es que, además de la pantalla OLED, también tiene lo que es el cable LAN, que bueno, ajá, eso es un aditamento que prácticamente ahorita es estándar, pero Nintendo no lo tenía y Nintendo siempre va como que un poquito atrás de las demás. Y tenía eso y el soporte también. La basecita de atrás es como un poquito más robusta, más potente y el diseño, por supuesto, es más bonito. Pero yo creo que eso, las quejas más que todo entran es en las supuestas filtraciones que habían del proyecto, que prácticamente eran cosas que eran rumores y la gente, por supuesto, se va a llevar por esos rumores y llega al punto de tener tanto hype que se decepciona. Hay mucha gente que dice que ven muy imposible una Nintendo Switch con 4K, por ejemplo, pero por lo menos aspiraban a que moviera bien los 1080. Entonces, no sé, es cuestión de expectativas, es cuestión de poner más los pies sobre la tierra. Por lo menos yo no quería un Nintendo Switch Pro. La verdad, yo lo confieso y creo que lo dije muchas veces por aquí, porque eso sería, a la larga, sería segmentar el público. Y yo quisiera tener, aunque sea un año más o unos dos años más de vigencia con esa consola, ya que con el Play 4 ya me queda mucho menos. Entonces, yo por lo menos estoy feliz con ese lanzamiento. Exacto, eso que estás diciendo es exacto así del cual. Porque si lo hubieran sacado, hubiera habido gente, como en tu caso, te hubieras quejado, coño, sacaron una nueva Switch y ya me quedé atrasado. Porque me van a sacar juegos y no los voy a poder jugar. Sí, o por lo menos lo iba a jugar con un rendimiento menor. Porque yo te digo que quizás no hubiese sacado exclusivos, pero si hubiesen sacado juegos con un rendimiento feo para el Nintendo Switch normal y un rendimiento estable para la Pro. Como pasó en su momento con el Hero of the Warriors y con, no me acuerdo, habían, si habían juegos exclusivos de Nintendo 3DS, pero no me acuerdo ahorita cuáles. Este, y bueno, ajá. Sí, eran los Warriors. Era ese y creo que el Fire Emblem Warriors o otro Warrior también. Sí, bueno, y como dice Rick Elby, yo incluso voy más allá de lo que dice Rick Elby, de que no hay una razón para cambiarla. Incluso si tenéis, si no tenéis un Switch, vale la pena igual la anterior, porque la anterior va a costar menos y no es mucho tampoco lo que te vas a perder. O sea, es como, como dar 50 dólares más en el caso de que la bajen a, bueno, que creo que ahorita está en 300, ¿no? O sea, que serían 50 dólares más. Sí, y las nuevas son 350, pero eso lo más probable es que, o lo que yo pienso, van a terminar descontinuando la que hay ahorita, quizás la hagan más barata, o sea, saquen el stock que hay, la pongan más barata, y esta que va a salir ahora, la pongan en 300 eventualmente. Sí, es muy probable, la verdad que sí, es muy probable. Pero bueno, muchachos, este fue el Nintendo Switch que nos lanzaron, hay muchas personas que todavía siguen creyendo de que hay una Pro por ahí que viene, este, bueno, espero que si viene, si viene, que venga dentro de tres años, más o menos. Bueno, algo, algo, algo que hay que tener en cuenta es eso, o sea, no me acuerdo quién, uno de los que trabaja en Nintendo, no me acuerdo ahorita el nombre, él dijo que la Switch, eso fue este año, está a mitad de vida. Ya. O sea, que por lo menos le quedan unos tres o cuatro años más antes que saquen una Switch 2. Ajá, exacto. Claro, claro. Bueno, no, esperemos, chavos, esperemos, porque la verdad es que el Nintendo Switch, así como está, me solventa bastante. Y bueno, ya pasando a otras cosas, a otras, a otras empresas, vamos a decirlo así, también está lo del State of Play, que es mañana, ¿no, Uchihan? Sí, lo anunciaron a principios de semana, y parece que va a estar, en mi opinión, algo flojo, porque va a estar orientado a Deathloop, un juego que se ve bastante llamativo, pero ya nos habían hablado de él, ya volvieron a hablar de él en el E3, entonces en verdad no sé qué vaya a ver en el State of Play. Sí, sí, me parece que mostraran prácticamente todo el gameplay, porque ya han mostrado bastante del juego, que por cierto, no se ve nada malo. No, yo lo que tengo miedo es que vayan a hacer un State of Play de estilo técnico, o sea, hablando de desempeño y tal y cosas así, que en verdad al público en general no le interesa mucho. También dijeron, también dijeron que iban a hablar de juegos independientes, pero no especificaron, ahí podría salir algo interesante. Ya, bueno, yo estoy diciendo que mañana, pero realmente sería hoy, si este podcast sale el día jueves, porque es el jueves que, el jueves 8 de julio el que va a salir el State of Play, no sé a qué hora, me imagino que será como en la tarde, ¿verdad? Sí, aquí en Venezuela va a ser en la tarde, no sé la hora específica. Ya, ya, ya. Bueno muchachos, ya saliendo de las dos noticias más importantes, creo yo, en el momento, como nosotros no estamos haciendo el formato regular del podcast, vamos a entrar de una vez al tema. El tema es nuestras experiencias con la saga Final Fantasy, esa saga de fantasía mítica, legendaria de la industria de los videojuegos, que incluso se llama así porque fue el último proyecto antes de darse por vencido de Square, y lo pegó, y bueno, ya lo demás es historia. Nada más y nada menos que hay más de 16 juegos en el mercado ahorita. Casi que no le han sacado chicha a la fórmula. Principales, principales, pues si contáis spin-off, yo creo que llegarán como a 100. Sí, sí, son un montón de juegos. Realmente es una fórmula que ha cautivado mucho, y no se puede negar eso. Y bueno, lo vamos a intentar hacer cronológicamente, y bueno, empiezo yo. Yo creo que el primer Final Fantasy que yo conocí, aunque no sé si ir por el primero porque no sería cronológicamente, ¿no? De los Final Fantasy 1 y 2 no los he jugado, ni los he probado, ni los he tocado. El 3 tampoco. El 4 sí lo llegué a jugar en el Nintendo DS, creo que había una versión para el Nintendo DS, ¿verdad? Del 4. Sí, sí, yo la tuve, yo la tuve, sí. Lo llegué a jugar, pero muy por encimita. Realmente me pareció un juego bastante entretenido y muy completo para la Nintendo DS, o sea, se veía bastante chévere, pero no lo completé ni lo jugué más de, no sé, de unas 3 horas, cuando mucho. Y esos son juegos que con 3 horas no vas a hacer nada. Este, ¿qué otro juego así? Bueno, no sé, ¿cuál fue su primera experiencia? Bueno, su primera experiencia no, su primer juego cronológicamente, vamos a decirlo así. Empezamos con André. El mío cronológicamente, no estoy seguro, creo que fue el 9. Que un amigo, porque yo realmente nunca tuve Play 1, yo tuve fue Play 2 y las cosas que me llamaron la atención de Play 1, las juzgué cuando tuve Play 2. Ya. Y un amigo tenía el CD 1 del 9, entonces me lo prestó. Eso también es otra historia de, o sea, yo pasé ese juego, lo repasé y quedé picado. Nada más tenía el CD 1 y eran 4 CDs. Sí. Entonces, nunca pude, o sea, quedé como que en continuación, hasta muchos años después que lo busqué en PC y lo pude terminar ahí. Claro, claro. Pero el que sí jugué bien, 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 que lo llegué a terminar fue el 12. Que eso también fue otra historia, que este mismo amigo me dijo, cómprate el Final Fantasy 2 sí que es muy bueno. Y yo fui a una tienda que vendía videojuegos, de abajo de mi casa. Ajá. Y busqué el 12, pero busqué un juego que salía la X, una rayita y dos. Y yo dije, eso es 12. ¿Qué sé? Y yo me lo llevé y veo que es unas tipas ahí, un gameplay todo raro. Y resulta que era el 10-2. Sí, pero este no es el que me estaba diciendo mi amigo, que era una ambientación así, asá. Y yo después que busco en internet, es que, ah, este es el 10-2, no es el 12. Yes. Yo, cómprate. Tremendo chasco. Sí, sí. Y ese medio lo jugué, pero lo terminé dejando ahí botado. Y después, como a los meses, sí conseguí el 12 real. Y ese sí le metí. Está bien, está bien. Y vos, Uchiha, ¿cuál fue tu primera experiencia cronológica? Vamos a decir así. Cronológica, la verdad, no tengo recuerdos. Sí, yo llegué a jugar Final Fantasy en la NES o en la Super Nintendo. O sea, que yo en aquel entonces jugué muchas cosas y no doy. De lo que sí me acuerdo es cuando jugué Final Fantasy VII en el Play 1. Ya, ya. Que en verdad la primera vez no lo terminé. De hecho, creo que yo el 1 lo vine a terminar ya después de grande, pues ya después de tener la Play 2. Y el 8 y el 9, el 9 todavía hasta la fecha yo no la he terminado. Y el 8 lo terminé también una sola vez. En verdad, el primer Final Fantasy que fue el que a mí me enamoró, que a mí me cautivó y desde que soy fan de la serie, fue el 10 con el Play 2. Bueno, bueno, ese Final Fantasy es uno de los mejores para mucha gente realmente. Bueno, realmente, de hecho, según una encuesta que hicieron en Japón, los gamers marcaron como favoritos Final Fantasy X y con un análisis, una cosa que se hizo a nivel mundial, Final Fantasy X también que lo han recomendado como el juego ideal para entrar a la sala. Porque es como el que está entre la modernización que tenemos hoy en día. Y los clásicos. Y los clásicos de antes, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, en realidad es así. En realidad es así. Bueno, yo, el Final Fantasy que yo conocí de primero, o sea, no cronológicamente, sino el primero que yo conocí fue el 8. Y eso fue una prácticamente, fue un amor a primera vista, vamos a decirlo así. Yo recuerdo que yo en ese momento, mi mamá tenía un video, así se le decían a los negocios aquí, que tenían PlayStation y consolas así para rentar, para alquilar. Pero o sea, las alquilaban, vos ibas y jugabas así como si fueran unas maquinitas. Ella tenía un video y tenía cuatro PlayStation 1, eso para mí era la gloria, y un catálogo inmenso, chamo, de juegos. Catálogo, perdón. Bueno, prácticamente, vos sabés, claro, Jack Sparrow, ¿no? Nada original en esa vaina. Este, y yo vi el cartelito del juego, yo, ve, también llamaba la atención, vamos a probarlo, a ver. Y era el Final Fantasy VIII, el primer disco, así como Andrés con el 9, así me pasó a mí. Yo lo probé, chamo, y eso eran unos gráficos para aquella época, la cinemática, la música, las batallas. Claro, yo no entendía nada, porque todo estaba en inglés y era oportuno. Como ya era mi primera experiencia de un juego por turno. Pero ya yo al ver todo, cuando vos invocabas al jefe, que salía la cinemática del tipo agarrando la bola y lanzándola, o el pájaro ese lanzando otro. No, yo dije, esto es lo máximo. Pero no, me pasó como con Metal Gear. Al principio no lo entendí mucho y era como que, bueno, este en algún momento lo voy a pasar. Ya después, más adelante, mucho más adelante, ya no había video ni nada, sí lo empecé a jugar como, ya que Sparrow otra vez, vi emulador, en una computadora. El emulador se llamaba Raiden, no sé si, Raiden no, mentira. BGS, no sé si ustedes alguna vez lo llegaron a usar, ese emulador. Yo usé el clásico de Play 1 en PC, que tiene unos PS y unas símbolos ahí raros. BGS, que se llama así, algo así, BGS se llama el emulador. Y bueno, eso también me pasó de que primero no sabía configurar la memori card, después entonces no sabía cómo cambiar del disco 1 para el disco 2. No, eso fue un problema bastante grande. Y bueno, ¿cuál ha sido su segunda experiencia? Ya Uchiha nos dijo que el mejor para él fue el 10, o sea, el que me enamoró de la saga. Pero, ¿a cuál ponen de segundo lugar? Empezamos con vos, Uchiha. En mi gusto personal, a pesar de que sería más o menos polémico por otras cosas que yo he dicho, yo probablemente pondría el remake del 7. O sea, en verdad ese juego, hay cosas que a mí no me gustaron. Yo no le doy un 10 a 10 como le da a mucha gente, a pesar de que soy un fan. El sistema de combatión me encantó, o sea, excelente. Sí, eso es lo mejor. Me gustó mucho más que el 15, porque el 15 a pesar de que como se veía muy bonito, uno podía ver un game title y era muy bonito y tal, pero jugarlo era sumamente simple. Era machacar botones y ya no tienen una ciencia detrás como la tienen 7, en el que sí hay que aprender y ir avanzando y evolucionar como jugador. Lo que sí no me gustó es, no tanto de lo que se queja mucha gente de que cambiaron parte de la historia, no, porque de eso en verdad me llamó la atención. Sino de, me parece que hay un exceso de guión en algunos capítulos. O sea, en verdad yo me llegué incluso a aburrir en muchas escenas, porque ya eran demasiados diálogos, demasiado ir para acá, demasiado hablar con esta persona, demasiado comina para acá. Sí, 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 sí. Mucho relleno. Sí, yo me sentía como que jugando, no sé, algo como Skyling, o sea, estaba como de mensajero. No podía decir con la aventura, sino camina para acá, busca esto, habla con este y tal. Entonces quería agarrar una misión secundaria y era también, habla con este, recogí esto, no sé. Esa parte en verdad me perdió de ese juego. Pero, hablando técnicamente, yo lo pondría de segundo. Ya, es que te... No, no, seguí, seguí, dale, seguí. No, no, o sea, que eso en mi lista, porque en segundo lugar hasta ahora. ¿Y a vos qué te pareció ese, Andrés, el remake del 7, lo llegaste a jugar? No, no lo he tocado, lo tengo ahí, porque ajá, lo dieron en Plus, lo tengo ahí en espera. Bueno, chamo, ahí tenéis como unas 50 horas más o menos de juego, 40 por ahí. 40 si vais a lo principal. Si te ponéis a vanguardiar, así te lleváis como tus 50 horas. Y la verdad es que, bueno, yo sí es verdad que digo que el 7 a mí me gusta bastante. No lo pongo en segundo lugar, pero sí me gustó bastante, bastante. Y lo que más me gustó fue el combate como a Uchija. O sea, la historia sí es verdad que no calzó conmigo. Yo hice prácticamente un desconecto. No, me desconecto de la historia y lo que voy es aquí a dar espadazo y a lanzar magia. Porque de verdad que no conecto conmigo la historia. Y los personajes, el único que me gustó desde un principio fue Barrett. Barrett para mí es un personajazo, chavo. Ese sí es verdad que no es un maniquí, un tipo que anda ahí con un dilema moral y con una vaina. Ese sí es verdad que es un... Bueno, en la reseña yo le decía ecorrista para no decir la palabra terrorista. Ese sí es verdad que es la representación del personaje que hace. No como los demás que manguarean ahí. Claro, es que al final es una obra orientada a un público infantil. Digo yo, porque con todo y que tiene un peso narrativo o un trasfondo que es muy adulto. No lo quieren llevar por esas vías. Lo quieren llevar siempre por la parte blanda, por la parte de... Vamos a decirlo así, blanca de la situación. O sea, todos son héroes, todos son buena gente. Todos son... Con unos tintes ahí medio sucios, pero ahí va la vaina. Es como medio para adolescentes, porque al final la Play 1 le tocó a mucha gente en la adolescencia, exactamente. Sí, sí. Bueno, pero es que yo creo que incluso el 1, perdón, el original, el original creo que sí trató de profundizar más esos temas y de ser un poquito más crudo. Pero este sí es verdad que no hay por dónde cógelo. Por ejemplo, bueno, es que ya eso sería spoiler de vos no lo habéis jugado. No, mejor me quedo callado. Yo jugué el 7. O sea, el 7 original lo jugué. Pero ajá, ahí según sea hay algunas diferencias con este remake. No sé si lo que vas a decir es de lo nuevo que sale en el remake. Bueno, yo iba a hablar de la historia del remake y quizás sea algo que no sea muy... Sí, puede ser un spoiler de los cambios, porque en verdad los cambios son más que todo argumentales. Cuando lo jugué te vas a dar cuenta que, hey, pero esto era así, pero esto era acá, ¿qué pasó a ti? Sí, exacto. Bueno, para completar la cosa, la historia es muy Disney. Así tal cual, es muy Disney. Muy Disney, muy... Muy Nomura será, yo creo, muy Nomura. Bueno, es que... Muy Kingdom Hearts. Sí. Sí, eso escuché mucho, que le metieron mucho Kingdom Hearts a Nomura. Sí, hay realmente personajes, aunque quizás es... Yo hago aquí la salvedad de que quizás es que como yo desconecté con la historia, no tuve la concentración suficiente como para entenderla más allá de lo que me estaba explicando a las cinemáticas. Pero habían cosas que no tenían sentido directamente. Pero ya eso es un tema para otro podcast. Vean, ajá, ¿qué otro Final Fantasy? Bueno, el que yo pongo de segundo lugar viene siendo el 15. Yo sí me quedo con el 15 para el segundo lugar. Porque el 15 para mí fue prácticamente el sueño que yo tuve, el sueño guajiro que yo tuve desde Chamito. Yo cuando conocí el 8, yo desde que lo vi, yo dije, no, este juego si tuviera una jugabilidad de acción fuera lo máximo. Porque ella lo tiene todo, tiene tremenda historia. Bueno, yo decía tremenda historia en aquel momento, no me he cuidado mucho. Tiene tremenda historia, tiene unos personajes buenos, tiene una ambientación buenísima que tal. Pero la vaina es el combate por turno, que a veces se hace tedioso que tal. Y el 15, cuando llegó el 15, que yo vi los trailers, que yo vi que cambiaron al sistema de combate más de acción. Yo dije, nada, este es, este es el propio. Y yo recuerdo que para aquel momento, yo creo que Final Fantasy XV salió aquí en el 2015, ¿verdad? Los juegos de acción RPG que habían salido no eran así tan, tan prominentes, vamos a decirlo así. Yo creo que, quitando The Witcher, que creo que salió también en el mismo año. Yo creo que esos eran los que llevaban más allá la fórmula, no sé si estoy equivocado. Pero yo sentía que ese juego era, como que dice, ahora sí es verdad que vamos a tener un juego como es. Y que claro, ya hoy en día ya hay 10.000 títulos de esos, ya ese género se sobreexplotó. Pero, pero Betal, en aquel momento yo lo sentí como un hito, pues para mí. Claro que al final después fue algo, ¿cómo se llama esto? Algo decepcionante para muchos en cuanto a historia recortada, cosas que tampoco tenían sentido. Y como dice Rick Kirby, que sintió la jugabilidad muy, muy light, muy, muy sencilla. Pero como yo soy más casual que Hardcore, a mí realmente ese juego me gustó bastante, bastante. Yo, yo recuerdo que yo lo compré, tenía muchas ganas de comprarlo para Play 4. Fue mi primer juego comprado así, de Chan con Chan. Este, la versión día uno, y eso fue prácticamente, no sé, sentarme ese día y pasar de ir jugando solamente ese juego. Porque, ¿sabéis que es difícil que yo haga eso? No sé qué piensan ustedes de España. Bueno, ya rique el vídeo de sus impresiones. ¿Vos lo habéis jugado, Andrés? El 15, sí. El 15 me gustó bastante, aunque pienso lo mismo. O sea, al final quedé, me gustó, pero quedé como que, ¿qué es lo que acabo de jugar? Como que faltaron cosas, quedaron como que cosas muy abiertas. Que según tengo entendido, eso está en los DLC, pero yo no jugué ninguno. Sí, es lamentable esa práctica de los DLC, porque... Pero realmente sí, o sea, la jugabilidad, para mí es impecable. Sí, sí, a mí me gustó bastante la jugabilidad. Ajá, ¿y cuál sería tu segunda opción? Bueno, vos dijiste que no habí dado ni siquiera la primera, ¿no? ¿Cuál es tu... La primera yo creo que por lo que sufrí para jugarlo, el 12. ¿El 12? Sí, sí, sí. Y lo jugué ahora, hace no mucho, o sea, lo volví a pasar en Switch. Y, o sea, rememoré muchas cosas. Y la verdad es que se siente viejo ya, pero sí, sí tiene muchas cosas buenas. Y yo creo que de segundo estaría entre el 15 y el 9. El 15 y el 9. Bueno, el 9 también es un juego de muchos fans. Sí, es que el 9 fue como que la vuelta a sus raíces de ellos, porque ellos como que se estaban yendo mucho a temáticas más futuristas y cosas así. Y el 7, el 9 es como que volvió a esa fantasía de los primeros. Sí, sí. El 7 también es muy bueno. Lo que pasa es que a mí personalmente el gameplay, o sea, me frena. Pero la historia es buenísima. Es más, yo llegué a jugar algunos los spin-offs que están en PSP. Pero era por historia, básicamente, porque el gameplay sí no me atrapó tanto. No te atrapó tanto. Bueno, es que la historia también mueve, chamo. La historia también mueve ahí bastante. Y Uchiha, ¿qué piensas del 12? ¿Qué te parece ese juego? ¿Lo jugaste? Bueno, se ve que yo ese lo jugué cuando salió en Play 2. Y yo venía con el High por el Final Fantasy X, que me había enamorado. Y el 12, en verdad, a mí me gustó. A mí me gustó. Pero su sistema de trabajo... O sea, yo venía del 10, cuando en ese momento no era un experto en JRPG. Todavía no me considero así. Pero entonces, en el 12 me cambiaron tanto la fórmula que yo me perdí mucho. Yo no terminé ese juego. Es más, yo lo dejé abandonado y lo volví a comprar ahora en la versión de Play 4. Por cierto, tengo que volver a descargarlo porque cambié el Play. Y me volví a animar a empezar. Y cuando llegaba con mucho horas, también me volví a cansar. Porque es que en la versión de Play 4 arreglaron muchas cosas. Arreglaron el sistema de trabajo con lo del Zoriaco y tal. Y es más cómodo. Pero lo que no arreglaron, y a mí me frena, a pesar de que es muy útil si se usa bien, son los gambis. Que son esos comandos que uno prepara para que los personajes secundarios actúen. O sea, ellos no pueden hacer nada si no tienen un gambi. Sí, porque los personajes atacan solos. Entonces, en ciertos combates, es mejor tener los gambis activados para que ya todas las personas, incluso el tuyo, se los puedan activar. Hagan todos los ataques o las técnicas, depende de la estrategia que uno tenga. Pero hagan todo en automático. Uno no tiene que estar seleccionando uno por uno. Eso es sumamente útil en, me imagino que en las peleas contra los jefes, que hay una estrategia, una estrategia específica. Que uno dice, no, te vas a usar eso, 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 eso. Pero a mí me choca... En las peleas con jefes es muy obligatorio. En la última, sobre todo. A mí me choca demasiado es cuando me toca grindear. O me toca jugar por ahí. Porque entonces, o yo doy todos los golpes y los otros se vuelven locos ahí, o... O sea, tengo algo que he abandonado, en verdad. Pero la partida todavía la tengo en el club. Pero a mí me frenó otra vez. Me puse a grindear, a farmear ahí. Y era como que, no hizo esto, porque es en gangue. Entonces, me salía un, digo, un minion más grande, que era más fuerte. Entonces, los ataques básicos no se ven. Necesitaba otra cosa, pero no tenía el gangue. Entonces, era como que, bueno, salimos de la batalla. Volver a formular otra vez los gangues para ver si... Pero en verdad lo quiero platinar. Ese está en la lista de... Verdad. Yo te recomiendo que le deis su oportunidad. Más que todo porque, ajá, si tenéis el de Play 4, ese tiene lo del fast forward. Sí. Entonces, o sea, eso quita muchísimo peso. Eso te pones a subir de niveles rapidito. Eso en verdad me animó bastante. Cuando yo te pienso, eso me dirás, esto sí... Sí, es un solo botonazo. Uno de los gatillos y sale todo rápido. Lo único es que a mí me pasaba en las batallas. A veces uno tiene que estar pila porque uno lo acelera y de repente te los matan a todos. Claro, te confiáis, sí. Bueno, yo realmente también lo jugué en el Play 2 cuando salió. Y también iba como a ver que todo hypeaba ahí. Pero cuando yo vi que yo pensaba que ese era el que iba a sacar el Action RPG. Ya sea, que iba a salir con mecánicas más de hack and slash y eso. Ya lo que vi el sistema. Porque, claro, para ese momento no había tanta globalización de información. Y ni uno era muy enterado de los juegos. Cuando yo veo el sistema de combate, yo, ¿qué es esta vaina, chamo? Yo no entiendo nada. Y sin embargo, lo jugué bastante. Yo creo que yo llegué... Bueno, bastante digo yo... Unas 7, 8 horas por ahí, más o menos. O quizás un poquito más. Yo creo que yo llegué hasta donde ustedes llegan como... No sé si esto será spoiler, pero por encimita. Que llegan como una especie de nave. O no sé si es una nave o un palacio. Que tiene que enfrentarse... A un juez. Sí, sí. Ese es el principio. Sí. Pero yo llegué un poquito más allá de ahí. Que después va para un desierto. Y más o menos por ahí llegué yo. En la primera vez que lo jugué. Después lo probé en Switch, pero ahí sí no llegué muy lejos. Y eso que tenía lo del adelantar forward. Y entendía un poquito más el sistema. Pero no sé. No termino de hacer click conmigo ese sistema. Era muy engorroso en cuanto a estar pendiente de las programaciones que tenía. Porque prácticamente ese juego se juega solo. Solo que lo que tenéis es porque hay que programarlo. Nada más vos programarle ahí las habilidades y ya. Pero ajá. Eso fue un riesgo de Square. Bueno, yo creo que ya en ese tiempo era Square Enix. ¿O no? Sí, sí. Era Square Enix. Un riesgo de Square Enix ahí para... Como quien dice... Ellos casi nunca se quedan en el sistema que tienen. Casi siempre innovan. Y eso tampoco es algo tan malo. Este... No, lo que pasa también es que ellos venían del 11. Y el 11 era más o menos de ese estilo. Exacto, ya, ya, ya. ¿Qué ibas a decir vos, André? No, que ellos en cada juego... O sea, van cambiando los gameplays. O sea, creo que a partir del 7 será. O sea, del 7 para arriba siempre es como que van cambiando algo, algo para hacerlo como más de acción, más dinámico, más rápido. No tanto, no sé, algo más clásico como el Dragon Quest o algo así que es más por turnos y más rígido. Claro, claro. Ajá, vamos a hablar ahora de uno que no ha nombrado ninguno. Bueno, ya, vamos a empezar por el 9 también. ¿Qué le pareció el 9 a vos, Uchija? En verdad, todavía hasta la fecha no la he terminado. Estoy por comprarme la versión de PC4 para poder darle como es. A mí me gusta mucho la ambientación que tuvo ese juego, ese estilo medieval. Y lo que no me gustó mucho fueron las fórmulas que ellos hicieron a las personas en las animaciones. Ese estilo de caricatura o así, no sé. Un medio chibi, un poquito. Sí, exacto. Ese no... Para el momento en que yo jugué el juego ya no iba conmigo. Pero gráficamente, como era el juego en aquel entonces, sí me gustó mucho. No, eso en aquel tiempo... O sea, yo lo jugué ya viendo Play 4, Play 4, Play 2. Y para mí las gráficas eran increíbles. Sí, sí, sí. No hay que negar que ese juego tenía un halo de... O sea, una ambientación y un halo así de misterio que era brutal desde el principio. Y también como usaban expresiones teatrales y como era muy así... Como si fuera una ópera, una vaina así. Le daba bastante calidad, pues. Y los personajes también. Los personajes eran muy buenos. Ahorita que me estoy acordando. O sea, había muchos chistes y mucha química entre los personajes. Eso también era algo bueno. Chami, a mí me pasó... Yo tengo una anécdota con ese juego porque cuando yo estaba... Yo no tenía el Play. Era el emulador de computadoras. Y mi mamá trabajaba en Rinawer. Yo no sé si ustedes llegaron a conocer esa empresa. Que le vendía ollas. Sí, sí, claro. Ella trabajaba allá. Ella era gerente de la vaina. Entonces la secretaria le dice... No, mira que tu hijo va a cumplir años, ¿verdad? Decirle qué quiere que le regale. Yo, véatale. Bueno, no, que me compré un juego de Final Fantasy para PlayStation 1. Yo le dije eso. Yo dije, no, esa señora seguro que se aparece con cualquier vaina y tal. No sé qué. O si se aparece con el juego, se aparece con el disco 3, el disco 4. Una vaina así. Yo estaba todo... Como que lo dije por decirlo. Chamo, y en una de esas llegaron y me dijo... Mira, aquí te traes el regalo de la secretaria mía, ¿qué tal? Cuando vio esa vaina, Chamo, los cuatro discos. Y ni siquiera que en la... ¿Cómo se llama esto? En la carátula esa que era finitica. Que era la mayoría. Que venían así carátulas finiticas. Sino que era la gruesa. Y así como si lo hubiesen comprado en Galería. Que era que lo vendían así. Yo recuerdo que en Galería había una tienda que los vendía bonitos. Eran juegos Jack Sparrow, pero eran bonitos. Con portada y toda vaina así. Papel fotográfico. Yo me iba a morir cuando desee. Y ahí fue donde lo probé yo. En el emulador. Pero lo que no me gustó... Claro, en aquel momento que era un muchacho y tampoco era que tenía mucha experiencia. Lo que no me gustó fue que no había invocaciones. O por lo menos no habían de la manera en la que habían en el 8. Que era el que había probado anteriormente. Yo no me acuerdo cómo era que sean las invocaciones ahí. ¿Ustedes llegaron a invocar en ese juego? En el 9. ¿Vos Andrés? Supona que ahorita no me acuerdo. ¿Y vos Juchija? Yo no recuerdo, pero sí sé que hay invocaciones. Más que todo por el juego de teléfono. Que yo juego, el Opera 1. Es que ahí Garnet tiene la invocación de Alexander. Y es una referencia al juego. Es que yo creo que las invocaciones se consiguen de una manera específica y son opcionales. Yo creo que por eso es que ustedes no se acuerdan muy bien. Porque yo recuerdo que un pan así se lo jugó y se lo pasó. Y creo que para él ese juego fue bastante bueno. Él se lo jugó en computadora. Y él me decía, a ver, Chamo, yo en este juego no he conseguido invocaciones. Creo que son opcionales las invocaciones que hay. Lo que sí es cierto es que hay mucha gente, muchos fans de esa entrada de la franquicia. Y espérate, fíjate que el Final Fantasy XVI, que es el que va a salir ahora, tiene otra vez tintes medievales. O sea que vamos a ver un regreso otra vez, al parecer, en la franquicia, en este sentido. No, y no solo eso. Es que ahorita viste que anunciaron una serie, Final Fantasy IX. Ah, sí, sí. Hasta aproximadamente. Sí, sí, sí. Yo no sabía dónde está. Estoy entrando ahorita. Pero al parecer como que las van a animar a la gente de las comiquitas esas que pasan en Junior y eso. No, en verdad no recuerdo cuál es el estudio, pero o sea, no sé, habrá que ver. Porque no es como que haya muchas cosas de Final Fantasy que ver. Sí, sí. Si mantienen la historia, bueno, ya ahí se salvan. Bueno, lo que pasa es que en una historia que habla de, creo que ese juego sí te toca temas pesados, de la muerte y eso. No sé si eso lo irán a representar en una comiquita para niños. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a ver con qué salen ahí y si no, no lastran el honor del juego. Ah, bueno, ajá. Ya que cubrimos los, vamos a decir así, los top tier de Final Fantasy, vámonos ahora a los despreciados. ¿Qué les pareció Final Fantasy XIII? Empezamos con un cuchilla. Aquí tenés que decir que te gustan todos. Si no, no voy para lo de lechano. Voy a decir que te gustaron unos y otros te gustaron más. Ya, ya, ya. Ah, pero, ¿qué me dijiste Final Fantasy XIII? Final Fantasy XIII, sí. Bueno, ajá, yo que he platinado toda esa trilogía. Toda, toda. A mí en verdad ese juego, la historia es muy burda, muy simplona. De hecho, en el que yo mencioné, en el móvil que yo juego, ellos han expandido esas historias y viven, por ejemplo, relaciones entre personajes que ya murieron. Y han tratado como de añadirle más, porque cuando lo comparé con la historia, por ejemplo, del VII, del VIII, se nota que incluso ahí les falta contenido. Ya, ya. Ese juego gráficamente es espectacular, estoy hoy en día. Sí, sí. De hecho, hace poco, hace poco lo añadieron un mod 4K y está genial. El soundtrack es buenísimo, el soundtrack de orquestal es increíble. El sistema de combate, a mí me gustó mucho en los personajes, pero me parece que se desperdició en ese juego, porque en verdad no, solo hay dos jefes opcionales que te hacen en verdad que vos cambies el equipo, modifies los personajes, los roles, las pruebas. Porque del resto, o sea, yo lo pasé casi con tres formaciones. O sea, no, no fue la gran cosa. Y la historia de Lineal, Palurda, el mundo es Lineal y Palurda, exacto como por dos secciones. Y el sistema de mejora de las personas es igual, o sea, Lineal y ya, pues te voy para adelante y voy agarrando Persis y listo, se acabó. Está muy simple para un Final Fantasy. Pero estás hablando de la trilogía completa, o sea, todo eso abarca la trilogía completa. Bueno, no, todo esto abarca el plodo primero. En Lightning Returns ya no es así porque nada más tiene un solo personaje y en verdad ahí el gameplay es, sí es más estratégico, porque es parecido al, no sé, al que jugaron, este, Final Fantasy X parte 2, que está basado como que en los trajes que ellas, que las personajes usan. Ok. Los trajes tienen las habilidades y los estados, bueno, en Lightning, en ese juego, también cambia de traje. Entonces lo que uno puede hacer varía en cuestión de tres trajes que uno puede usar en la batalla. Ya. Entonces sí tiene esa mecánica más, hay más variedad que en el gameplay, en el combate. Pero realmente tampoco es un, el mundo no es muy grande, ni tiene, o sea, la historia en verdad es un poco mejor, pero al final es sumamente confusa, con un final ahí bien, bien extraño. Final abierto. O sea, no sé, si quieren les hago la escuela, pero si en un final así como que, hey, ya, sí, se, pum, ya se acabó. No, me imagino esa vaina. Y Andrés, ¿qué opina de esa trilogía? ¿La llegó a jugar? Jugué nada más el primero, el 13. Y ahora escuchando a Rick Kirby, yo creo que, o sea, tiene razón, como que todo lo alrededor del juego es bueno, la música, el combate, todo eso, pero el juego en sí es como que, eh, no termina de cuajar. Sí, sí, pero lo pasaste en el 12, ¿o no? Sí, sí, lo pasé obligado, pero lo pasé, el 13. Y no me quedaron ganas de seguir, yo dije, ya, hasta aquí, ya probé lo que tenía que probar de ella. Es que ni siquiera un buen villano tiene, o sea, el 13 parte 2 sí, porque el 13 parte 2 tiene lo que es mi villano favorito de toda la franquicia, incluso por encima es Sergio, que es Cayo. Pero el 13, uno es el de, un villano, hay que no sé, un viejo que parece al papa. Sí, ya no creo cómo se ha llamado el tipo ese. Bueno, realmente yo, yo de esa franquicia, bueno, ya, ya, ya se nota que de los tres yo soy el que menos ha jugado Final Fantasy y el que menos los ha completado. Yo jugué el 12, fue uno de mis primeros juegos para Play 3, eh, y fue una decepción total para mí. Eh, el sistema de combate ese me hizo muy confuso, parecía una vaina entre Pokémon Stadium y, y no sé, y el Final Fantasy clásico, pero no, no, no me terminó de cuajar. Eh, yo sentía que yo lo que hacía era mirar menús, más nada. Mirar menús, mirar menús y, y, y eso, veía las letricas del juego. Para estar pendiente de lo, que los ataques que estaba haciendo fueran los correctos. Y, mmm, de resto no sé, no, la, la, la historia, el, por supuesto, los gráficos, lo máximo. Eh, la, como dicen ustedes, la música también. La historia no le entendía nada, pero es que nada, porque con la vaina de los falsié, lucié, no sé qué, vergacié, esa vaina a mí me tenía súper enredado. Entonces ahí hice como en Final Fantasy VII, vamos a desconectarme y vamos a irme con el gameplay. Pero entonces el gameplay tampoco me, 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 me atrapó. Y bueno, lo dejé así, pero a mí me duele un poquito porque a mí la franquicia me gusta. Y entonces son juegos que yo digo, ver, que en algún momento los vuelvo a agarrar e intento, este, pasarlos y tratar de entenderlos. Y en un momento lo intenté hacer, este, un, una, una época en que yo estaba con el Play 3, la época donde habían bastantes bajones y, y que había racionamiento por tres horas de, de luz aquí en Venezuela. Eso fue prácticamente como en el 2016, por ahí, 2000, no, 2015, más o menos, 2014, 2015, 2016, por eso, por esos años. Este, yo, a mí se me dañó el televisor LED que tenía, o un bajón, jugando Fallout, por cierto, Fallout New Vegas, que yo por eso después le hice la cruz al juego ese. Juegazo. ¿Cómo? Juegazo. Bueno, yo lo estaba jugando, chavo, sin actualizaciones y esa vaina se movía horrible, 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 o sea, ese juego estaba rotísimo y de paso. Eso fue. ¿Cómo? Que esos se juegan mejores en PC, o sea, tan, lo hicieron para jugar en PC. Ya, porque yo, yo lo jugué en Play 3 y recuerdo que se me cayó la, o sea, el juego se movía como a trompicones y en una de esas yo pensaba que era el juego que se había bugueado y no, resulta que era el televisor que se había dañado. De ahí yo, de ahí yo dije, yo, yo decía, porque, mira, está sonando el juego, ¿por qué no se ve? Y yo, pero si el televisor está prendillo. Y yo, ay, chamo, no me digáis de una vez. Y era que se habían dañado los, o sea, que eso traen como una hilera de LEDs. Se la habían quemado. Y no, o sea, al momento de yo ponerle la linterna cerquita, se veía la pantalla, la linterna del teléfono. Pero de resto, no se veía, o sea, le faltaba la iluminación. Pero en fin, ya nos estamos enseñando el tema. Estaba jugando, cuando se me dañó ese, no me quedó otra vaina de que yo, ajá, no quiero seguir jugando el falado. Voy a meterme a jugar otra vez el 13, a ver si lo completo. Y ahí lo llegué más lejos, incluso intenté entender el sistema de combate y lo entendí un poquito más. En aquella época, no tenía tantos juegos para jugar. Este, o sea, los que tenía eran los que tenía y ya. Entonces, lo llegué un poquito más lejos, pero sin embargo, el chamo igualito no, 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 no me mantuvo ahí, no me mantuvo. Y lo dejé botado. El 13 y un 2, dije, bueno, vamos a ver si este mejoró las cosas que, no, igualito, la misma vaina. Es peor. Es peor. La misma vaina. Y el Lighting Returns, lo llegué a ver, y al ver que era ella sola, y que el sistema de combate parecía el mismo, pero te podías mover. O sea, vos controlabas la posición del personaje. Creo que es así, ¿no, Muchís? Sí, sí. Entonces yo dije, bueno, ese parece como que un poquito más acto en RPG. Le quiero entrar, pero nunca lo tuve. Y hasta el soldero y no lo he probado. Le he querido dar un tiento, pero no, vos sabés, con muchos juegos ahorita y no voy a estar perdiendo tiempo en ese. Pero eso es lo que opino yo de esa franquicia. La verdad es que para mí sí fue una decepción total, aunque muchos defienden esa trilogía. Pero bueno. Bueno, ahí. Ajá, decímelo. No, yo iba a nombrar uno que, ese sí creo que no lo deben haber jugado, pero yo tengo el platillo. Ajá. Y el Final Fantasy Type-O o Type-Zero. No. El favorito de los japoneses. No lo he jugado, no lo he jugado. Ese es de pelea, ¿no? O es de caza, algo así. No, ese es un juego de JRP. Un juego de Nintendo Party, versión de nivel, igual que en los otros. O sea, igual que en los juegos de la saga. Pero ese salió fue para PSP. Y lo cortearon después a PS4. Ya, ya, ya. Ese es por uno de la banca. Y así vos vais. Y son, por ejemplo, para revivirlos. Creo que son unos puntos de control que casi no hay. Y al menos, en las misiones secundarias no los hay. Y en las principales casi no los hay. O sea, que si perdís los tres, se estáis eliminado. Cada personaje tiene su propio estilo. Porque algunos son más de magia, otros son más de armas de fuego, melee. Esquivan de distintas formas. Pero es un juego de combate. O sea, machacáis cuadros para atacar, círculos para esquivar, etc. Ya, ya, ya. Pero es el Final Fantasy para mí con la temática más madura de todos. Porque incluso no censuraron nada. O sea, ahí hay una guerra y vos ves cómo matan a las personas a sangre fría. Cómo matan a los chocobos. Cómo matan a los sumos. Ya. Ahí ves cómo atraviesan al bajamut con unos cañones y caen hechos pedazos al suelo. O sea, es fuerte. Es más gordo. Sí, sí. O sea, el que de todos los Final Fantasy para mí es el que es el más o el menos apto para menores. Y una pregunta. Vos lo jugaste en Play 4, me imagino. Sí. O sea que no. Tengo todavía la verdad. ¿Y qué tal es la jugabilidad? O sea, porque viene de una portátil. ¿Se siente bien o no? Sí, o sea, en verdad adaptaron muy bien los controles. Sobre todo porque viene de la PCP. O sea que es prácticamente casi el mismo mando a excepción de los gatillos. Ya, ya, ya. Y gráficamente, o sea, ahí no puedes esperar mucho, ¿no? Porque ni siquiera es el PC Vita donde viene el juego original. Sí. Se ve bien. O sea, el port se ve bien, pero no es la gran cosa gráficamente. Ya, ya, ya. O sea que si lo jugaría en la PC Vita emulando el PSP, sería algo como un PlayStation 1 más o menos. Un poquito mejor. No, con un PlayStation 2, creo. Yo recuerdo el juego, pero no lo jugué. Ya, ya. Y eso tiene, esa secuela, perdón, esa entrega tiene algo que ver con el Final Fantasy XV. Con todo, bueno, perdón, con todos los del Crystall y, ¿cómo se llama? Sí, el Nova Crystall y el Nova Fábula. Nova Fábula, sí. Ajá, porque es parte de eso. De hecho, aquí, en la temática, también existen los Lucil y los Falsil, como en el 13. Ya, ya, ya. Y bueno, otra, otra, vos no lo llegaste a jugar entonces, me dijiste, Andrés, el Type 0. No, no, le tuve ganas, pero yo no sé qué problema había con el PSP, que, o sea, al final nunca lo jugué. Había algo, no sé si era que estaba en japonés o no se conseguía, o no sé, algo raro. Ya, ya, ya. Ajá, ahora vamos a, y el World of Final Fantasy, ¿no lo llegaron a jugar? ¿El de los chivis? Yo lo jugué cinco minutos. Cinco minutos y no, se fue al baúl del recuerdo. Bueno, yo duré un poquito más que vos. Yo lo jugué como unas cinco horas, seis horas, más o menos. En el, 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 en el PC Vita, me acuerdo yo. Bueno, es un, es un RPG por turno. Un RPG por turno, pero tiene la, 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 la distinción de que, creo que vos te vais como quien dice, o sea, funciona como una especie de torre, es tu personaje. Que si vos le podés ir poniendo, este, criaturas que prácticamente funcionan como, más o menos como Pokémon. Que las podés ir capturando y vaina. Y las podés usar en combate. Este, y podés fusionarte con ellas haciéndote una torre, pues. Pero de resto es un JRPG por turno y, y de portátil, pues. O sea, como, es muy, vamos a decirlo así, muy compacto, pues. ¿Qué quería decir, Uchiha, del, del juego? Que lo habías jugado. No, no, que yo, yo quiero ser platino, pero yo quiero la versión de Vita. Y siempre ponen en descuento la de PC4, pero no. En verdad, yo lo veo y me animo a jugarlo en una portátil. En el PC4 no, no me he ido jugando, a lo menos que me obligue. Sí, sí, es que realmente es un juego orientado a portátiles. Y es como, como todo de spin-off, es, es así. Este, no sé si tienen alguna otra entrega principal que quieran, que quieran hacer referencia. Eh, Final Fantasy Tactics. Ajá. ¿Qué tal, qué tal tu experiencia con esa, con esa entrega? A mí eso luego me gustó mucho. De hecho, de, de ese sistema de juego es que viene mi atracción por Fire Emblem, que lo jugué después. Ya. Ya más o menos ese mismo estilo. El que siempre te lo pienso para jugar por la secuela. Hay uno que, que yo creo que es esa la secuela, que es del, del 12. O sea, es como un spin-off del 12, pero es ese, ese gameplay. Se llama, se llama. Algo de Wins. Wins of Freedom, creo que. Wins of Freedom. No, una cosa así. Ese, ese lo jugué, ese estaba muy, muy bueno. Ya, bueno, yo, 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 yo probé los dos, pero no, 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 tanto así como para tener una experiencia como tal. No, ese Wins of Freedom creo que es donde sacaron el meme de que Juan por fin le da un beso a, a Penelo. Creo que es por el final, una cosa así. Sí, porque ahí exploran más como que la raza de ella y otras razas del cielo, una cosa así. Sí, todo lo que se les olvida en juego principal. Ajá. Ah, pero. O sea, por lo menos se dignaron a eso, ¿no? Como en Final Fantasy XV, que no lo vendieron por parte y no lo terminaron igualmente. Sí, chau, sí. Pero ya va, del Tactics hay varias entregas, creo, ¿no? Hay una para PlayStation 1 y hay otras para el PS, creo, ¿no? Sí, el Tactics y el War of the Lions, que es una secuela. Ya, ya, ya. Ese de War of the Lions, en verdad, sí, no lo he jugado. He tenido ganas, sí, pero... Y llegaron a probar los spin-offs del 7, el Crisis Core, el Ditch Observerus, que salió para PlayStation 2. Yo jugué el Crisis Core. El Crisis Core es el de PCP, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Que es el que uno maneja al tipo este pelo negro. Ajá, o sea, ese sí lo... No, ese sí lo jugué y no sé qué pasó, se dañó el archivo. O sea, quedé como que me faltaba un cuarto del juego, que eso sí me dolió. Qué triste. O sea, lo jugué, lo disfruté bastante, pero nunca vi el final. ¿Y vos, Bucina? Sabes que ese juego, yo sí lo jugué, ese juego es espectacular y yo siento que parte de las cosas que Ender le criticó, o sea, le criticó ahorita al Final Fantasy, a la historia del remake, al 7, es porque yo, a mí, ya que yo lo jugué, yo siento que ellos hicieron esa historia para la gente que jugó todo el universo de Final Fantasy 7. O sea, no solo el juego original, sino Crisis Core, DHS, Cerberus, Before Crisis, porque ese también es otro. Before Crisis. Yeah. Y, o sea, ese juego es muy bueno y, de hecho, para los fan, fan, fans, como les digo ahorita, los peronios, que es el que yo juego en teléfono, vienen unas escenas tipo Zack reencontrándose con Cloud. Es una escena que, o sea, los que hayan jugado en los juegos, ven los diálogos que tienen y casi que te saca una saga. Sí. Es que las partes de la saga en el Crisis Core eran bien emotivas. Que yo jugué primero ese y después jugué el 7. Y sí, deja como que pensando uno. Ya, ya, ya. Bueno, entonces tendría que dar una oportunidad. Pero ese Crisis Core tiene un gameplay distinto, ¿no? No es un RPG por todo mal uso. No, es de acción. ¿Es de acción? Ese yo creo que te va a gustar. Pero yo recuerdo haber visto un gameplay y la batalla era algo así como una ruleta rusa o algo así, como unas maquinitas de... o vi un gameplay malo, no sé. Como ver una... las populares traga perra. Las máquinas esas de los casinos. Yo vi algo así. No sé si vi mal. Claro, yo no sé si será una batalla contra un jefe específico, una habilidad, pero ahí es... o sea, uno va caminando, entra en... cuando aparece un enemigo, entra como que en modo batalla. Y entonces ahí ya uno tiene los controles y te aparecen los controles de atacar, no sé qué, usar magia, habilidades. Sí. Ya, ya, ya. ¿Y el Before Crisis? ¿Ese también salió para PSP? Si mal no recuerdo, sí. Esa es la precuela de Crisis Core. Pero este ya es mucho menos popular. Se va a ser más popular tal vez el año que viene, cuando saquen la compilación que es de Android, que van a sacar. Ya, ya, ya. Pero ese juego... Eso no lo fue el Before Crisis. Este juego... que trata es sobre... que habla más sobre los turos. La organización esta donde está Rino y Ruth, de Final Fantasy VII. Ajá. Bueno, entonces, se habla más sobre ellos y... Te muestra varias cosas interesantes de ese universo, igual que Ditch Observer. Ya, bueno, yo el Ditch Observer, que se me enreda el inglés más que el coño. Este, ese lo... lo probé yo en Play 2, pero muy poquito. Y era un shooter en tercera persona y medio genérico, ¿no? Sí, o sea, el gameplay era muy malo. O sea, no... La historia sí fue bastante interesante y el final fue una vaina ahí que estamos esperando. A ver si lo continuamos algún día. Ya, ya, ya. Bueno, el DLC de Final Fantasy VII Remake como que trata un poquito de eso, ¿no? Sí, yo he leído pocos citas por ahí y me provoca jugarlo. Lástima que no lo tratan para Play 1. Lástima. Ese nada más que lo va a poder jugar el peludo aquí. Lo va a poder estrenar. Sí, yo estoy esperando que lo pongan en oferta para comprarlo. Ya, ya, ya. Bueno, yo no sé si tienen alguna otra entrega a la cual hacer de FS. Ahí, Uchija, tenés una. Bueno, iba a hablar de... Bueno, no, ya mencioné a Opera Ony, al de móvil. No, pero mencionarlo completo. Te iba a preguntar por ese. ¿Qué mecánicas trae? ¿Cómo se puede jugar? Bueno, o sea, ustedes ya conocen Dysidia. O sea, ya ha salido varios juegos de Dysidia. Ajá, la policía. Sí, sí. El DDP, que eran de combates así. Bueno, Opera Ony es la misma idea. Ya que aquellos juegos se basan en puntos de break, que uno va acumulando a medida que va atacando enemigos, y desata un ataque que le hace daño a la salud en base a esa cantidad de puntos. Bueno, es esa misma mecánica, pero con un sistema de combate por turn. Y la trama, la trama es lo que a mí más me ha gustado de ese juego, que es otra vez un mundo, otra vez dos dioses, otra vez hay un conflicto y tal, los invocan. Pero esta vez hay una, o sea, hay una trama en la que los héroes perdieron los recuerdos. De hecho, pierden recuerdos incluso de los juegos principales de ellos. En cambio, los villanos los tienen. Entonces hay como un conflicto ahí. Y el juego va por su tercer acto. Que los actos son capítulos que te duran docenas y docenas de horas. Y, por ejemplo, ahora los héroes ya recuperaron mucho a recuperar sus recuerdos. Pero ahorita los villanos están recuperando los recuerdos sobre sus transformaciones y tal. Entonces, en verdad el juego ya tiene casi 150 personajes. Y momentos para los fans épicos, como ya te mencioné, de Cloud con Zad. O sea, que es un fanservice, casi que es un fanservice el juego ese. Sí, mira, de hecho el mes pasado añadieron en la versión global a... ¿A qué se llama este? El clon de Zephyr, a Kadash. No sé si viste la película de... Adventure, en el Final Fantasy VII. No, yo no he visto, prácticamente no he visto nada. Y ya veo por qué me acribillan cuando opino mal del VII. No, es que el VII es intocable. Esa película es la secuela directa del juego, del VII. Que son dos años después. Y ahí salen unos clones de Zephyr o algo así. No son exactamente unos clones. Pero el principio se llama Kadash, que se falta mucho. Lo añadieron el mes pasado al juego. Y hubo una escena en la que él peleó con Zephyr. Y eso es como que... Para los fans eso es arte. O sea, ver a Kadash peleando contra Zephyr. Y hay muchos momentos así. O sea, el juego está lleno de... Repleto de momentos así que no vais a ver nunca en ningún juego afuera de Z. Oficial, pues. Sí, claro. Ya, ya, ya. Ajá, ¿qué otro quiere comentar el peludo, Andrés? Ahorita que me estoy acordando, uno que no nombramos. Los Final Fantasy Crystal Chronicles. Yo jugué el de DS. Y, o sea, el gameplay es mucho más dinámico. Es acción, básicamente. Y es muy bueno. Y el primero que sacaron, y creo que fue el de GameCube. Ese lo jugué un poquito. Que de hecho ese sacaron como que un port para Switch. Que no estuvo como que muy bueno. No sé si ustedes llegaron a jugar ese o algún otro Crystal Chronicles. Yo los conozco otra vez por Opera Onia. Pero en verdad nunca los jugué porque esos fueron exclusivos de consolas de Nintendo. Hasta ahorita que salió el Remastered del primero. Pero en verdad me ha provocado comprarlo. Pero es que se tiene una mecánica de juego en que la que a mí no me termina de convencer. Que es como cooperativo o algo así. O bueno, esa es la idea del juego. Sí, sí. No, me parece que en Switch no lo hicieron muy bien. Bueno, me imagino que están las otras consolas también. Por lo que me está diciendo. Y como que no lo hicieron bien. Creo que nada más. O sea, tienen que estar las personas en la misma habitación. Una cosa así. Está como que no se pone online. Ya, ya, ya. No, es que creo que el juego ese se basa. Porque yo sí lo probé el de GameCube y el de Ese. Pero tampoco lo jugué mucho. El juego creo que se basa. Es que vos tenés que mantenerte en un círculo. Alguien tiene que llevar como una especie de campo. De campo de batalla o de, o no sé. Un campo de batalla. Una lámpara, una cosa así. Sí, entonces. Tiene que haber la cooperación de que hay una persona que tiene que estar pendiente de que no se salgan, ¿me entiendes? O por lo menos detenerlos cubiertos. La verdad es que ese juego para jugarlo cooperativo no debe ser nada malo, chavo. Habría que probarlo. Pero para jugarlo solo no sé, en verdad, cómo vaya a reaccionar la idea. Mi consejo, si querés probar la saga, bajate un emulador y buscá el de Ese. En Ese no tenés nada de eso. O sea, el de Ese es tu personaje solo. Y si mal no recuerdo, o sea, uno crea el personaje y podías agarrar entre varias especies. Que eso era como lo entretenido. Y las especies tienen, o sea, depende de la especie. Es que sí, rápido, tanque y así. Ah, ya, pero vos me estás hablando, porque vos decís que Crystal Chronicles es una saga también, o sea, son muchos. Sí, sí, sí. Lo probó como ese juego. Es el primero, el primero, el primero. No, el que dijo Ender del cosito que sale un círculo, creo que es una linterna o algo así, ese es el de Gamecube. Sí. Y yo jugué, o sea, lo pasé completo, el de Nintendo DS. Ese no había nada de linterna, ni, o sea, era tu personaje normal y era golpes para todo el mundo, así. Ese se parecía un poquito más como a Zelda. Ajá, era como un Zelda, exactamente, era como un Zelda. Sí, sí. Bueno, yo decía lo del cooperativo, porque ese podría ser un juego bueno para directos ahí, cooperativo, guiño, guiño. Ah, no, sí, pero creo que el problema es ese, que no se pone online. Bueno, pero si está en Play 4. En Play 4 puede ser, que se corra mejor. Ahora, claro, la vaina es el precio, ¿no? Tendría que estar en una barata. Ellos lo han bajado, porque en verdad el juego creo que no le fue muy bien. A mí, por lo que yo he leído, o sea, de Don Valle Huevo, el que más me ha llamado la atención ha sido el último, que en verdad ahorita no tengo a mano el nombre, es el donde sale el aire. Bien, no lo tengo, porque la wikipedia ya no me da el resultado. ¿Pero de qué consola es? No recuerdo, o sea, yo sé que todos son de Nintendo, pero en verdad ese último no sé, creo que salió para bien, o fue de eso. Bueno, en Amazon está en 30 dólares, déjame ver. En Play 4 está en 30, ahorita. Habría que esperar una oferta. Sí, hay que esperar una oferta, eso está muy caro. Ah, no, pero aquí dice, soporta hasta 4 jugadores online con PC Plus. Así que hay que buscarte otro mes de Plus, gente. Sí, yo creo que ya me está gustando bastante el servicio, creo que lo voy a considerar como una inversión. No, y hay un demo, hay un demo gratis, o sea, podemos probarlo. Podemos probar el demo, exacto, sí. Bueno, ya eso lo podríamos mejor en otro momento, pero me parece un buen juego para hacer algo así. El que yo decía, mira, es el de Crystal Beers, se llama. Bueno, Fantasy Crystal Chronicles, de Crystal Beers. Ya, ya, ya. Yo creo que yo escuché más o menos eso, pero eso es como una secuela, ¿no? Por lo que entiendo, este es el último de los Crystal Chronicles. Ah, ya yo me acuerdo, yo creo que ya me acuerdo de ese, ese también lo probé. Ese salió para Wii también, ¿o no? Vamos a ver qué dice aquí. Creo que sí. Sí, 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 creo que sí. Incluso ese era el único Final Fantasy que había en la época para jugar en Wii. Una cosa muy triste. Crystal Beers, sí, sí, dice Wii. Sí, yo creo que ese tenía que agarrar unas cosas y lanzarlas contra otros cristales. Era muy, muy un juego parecido, o sea, era como un juego de, de esos que hacían antes malucos de, ¿cómo se llama esto? De películas. De esos de Wii. Sí, de esos de Wii, exacto, sí. Bueno, también esta saga es como más, es como más soft, o sea, es más, sí, es como más para gente un poco más joven, quizás niños y así. Bueno, pero lo que yo recuerdo de ese Crystal Beers era que yo tenía el hype a mi Jumbo y dije, conchale un Final Fantasy, yo nada más que tengo Wii, puedo jugar un Final Fantasy actual, ¿qué tal? Cuando fui a ver yo salí corriendo de ahí, salí en bomba, por lo mismo. Y creo que para Wii también salió una, ese que jugaste en DS, también se podía jugar en Wii como se jugaban los Pokémon en, en el Pokémon Stadium, los Pokémon de Game Boy. Creo que también se podía jugar algo parecido así, o sea, se podía jugar en pantalla grande, pues. Pero no recuerdo, yo creo que era el mismo juego, pero no recuerdo muy bien. Puede ser, yo sé, yo sé que el de GameCube, sí, o sea, el de GameCube, de hecho, el de GameCube para jugar con varias personas, las personas tenían que tener Game Boy Advance, y los conectaba, o sea, era un solo desastre. Ya, ya, ya. El de ese, no sé, yo creo que sí, lo más probable es que sí, se hayan aplicado lo mismo. Ya, ya. Bueno, muchachos, yo creo que ya hablamos bastante de la franquicia, de nuestras experiencias y de nuestras anécdotas. No sé que, si quieren agregar otra cosa más, vos o Andrés. De Final Fantasy no, yo creo que ya, que me acuerdo ahorita, sí, ya estamos listos. ¿Y vos, Uchija? Bueno, creo que en el grupo de WhatsApp nos van a, a insultar porque no tocamos los puntos del Final Fantasy XV que quería Gerardo, los de, que el juego lo recortaron mucho, que pasó por muchos procesos, etcétera. Pero eso ya. Bueno, es que. Es el incentivo para que venga. Sí, este podcast va a tener. Sí, este podcast va a tener una segunda versión con aquí los expertos en materia para que den su punto de vista. Bueno, es que realmente yo el Final Fantasy XV lo jugué muy cerquita de su lanzamiento. Bueno, no, ni tan cerquita. ¿Él salió en el XV o en el XVI? ¿Salió ese juego? ¿O en el XVII? No recuerdo. Porque creo que salió en el diciembre del XV en uno y en el resto del mundo en el XVI. Creo que fue así. Sí, bueno. En verdad no. Yo lo jugué como un año después. Lo jugué yo. Y realmente no estuve muy pendiente de decir que si la historia fue recortada. Claro, yo sí noté los vacíos. O sea, habían como que cosas que hacían que la historia no tuviera mucho, mucha coherencia. Pero realmente yo disfruté el juego y no sentí ese fallo. No lo sentí tan pesado. Malo no, ¿eh? Sí, sí. Pero te digo, o sea, si no jugaste el Royal Edition, no habéis visto en verdad el capítulo final. O sea, cambiaron demasiado, demasiado. Debería jugarlo en algún momento. Lo que pasa es que, claro, tendría que pasar primero por comprarla y yo tengo la versión original. A mí me pasó lo mismo, chamo. O sea, yo lo compré, la normal, en físico. Y después, como a los meses, vi que sacaron en oferta la Royal. Y ya como que me daba dolor, coño, y hice el gasto. Pero comprarla y comprar el DLC solamente se lo ponen en descuento muchas veces. Como con 15 dólares te compré todos los DLC. Ya, ya, bueno. Si lo caí todo. Voy a estar pendiente entonces para... Ah, bueno, que en este caso tendría que volver a jugar todo el juego porque no recuerdo nada. Tendría que volver a jugar todo por los DLC. Claro. Unas 200 horas ahí, fío. Ah, no es para tanto. No es para tanto. Bueno, muchachos, vamos a dejarlo entonces por aquí. Si quieren se va despidiendo. Primero se despide Uchiha. Bueno, Ender, otra vez muy agradecido por la invitación. Sobre todo para hablar de Final Fantasy. Esperemos que vamos a tratar a ver si podemos hacer el podcast semanal. Sí, sí. Bueno, ya sabéis que contéis aquí con el apoyo. Me agradecido. Saludos. Listo. Y aquí, Andrés, ¿cómo se despide? Igualmente. Muchas gracias por la invitación. Aunque, bueno, de hace rato te tenemos aquí invadido de contenido. Sí, sí. Y esperamos así seguir y sacar más cosas. Y que, sobre todo, Sandra, que escuche el podcast este y regrese. Sí, sí. El próximo tiene que estar. Y les tendremos la invitación a Gerardo también para hablar de Final Fantasy. Sí, que nos hablamos del 15 a propósito para que venga él y hable. Claro. Y también a Leo y a Ragnar, ¿no? Que casi no participan en el WhatsApp, pero cuando quieran también pueden venir para acá para el podcast y hablamos de los temas que nos presenten. Para eso está este podcast, para que los miembros VIP, los que llegaron primero al canal, los que apoyaron desde cero y tienen cabida aquí. Tienen cabida, vamos a decirlo así, tribuna. Y bueno, ya fíjense que dos de ellos entraron ya directamente a crear contenido conmigo. Así que, que el canal siga creciendo. Ya yo sé que, por ejemplo, los unboxings los va a hacer André. Sí, sí. Y los platinando. Ya tengo el set preparado. Y los platinando, los tips de cómo farmear y vaina, los va a hacer Uchiha. Ey, esos dos videos generaron comentarios, oíste. O sea, movieron la fibra. Fueron buenos contenidos los dos. Vamos a ver cuánto me tardo con el Kingdom Hearts, con el Persona, que ni le he empezado. O a lo mejor me platino el Destiny, si me ayudan ahí en las misiones. Lo bueno es que Uchiha, el platino el juego de 200 horas en 3 días. Sí, sí. Uchiha es Uchiha-san. Sí, sí, sí. Respeto. Pero Uchiha-sama. Bueno, vamos a hablarlo por aquí, muchachos. Ya saben, comenten, denle like, compartan. Digan que más o menos cuándo les pareció el podcast. Si quieren que vuelva ya como es, para animar ahí al Panajuan. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio, muchachos. Hasta luego.